Te miro a los ojos, hay esos ojos, por Dios, qué hermosos Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír Me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer De la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna A la luz de la luna Te miro a los ojos Ay esos ojos Por Dios que hermosos Te tomo las manos No sé decirte cuánto te amo Y me pongo a bailar y te hago reír Y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer En la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Si hubiera imaginado Antes de este momento De seguro no habría sido tan perfecto Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor